Sereno, sereno Damos las buenas noches, damos las buenas noches Pues abranos la puerta y danos la bienvenida Sereno, sereno, sereno Por fin hemos llegado, por fin hemos llegado Somos los tocadores del mundo de parranda Rindamos estas flores del mundo de parranda Rindamos estas flores Sereno, sereno Estos son serenos de la madrugan Estos son serenos de la madrugan Sereno, sereno Sereno, sereno, sereno Estos son serenos de la madrugan Estos son serenos de la madrugan Levántate ahora, levántate ahora Y ven a recibirnos Con esta parranda No hay tiempo para sueños Con esta parranda No hay tiempo para sueños Sereno, sereno Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Estos son serenos de la madrugan 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 Andas amiguito, andas amiguito, llamamos tantas veces Aquí está muy escurro, encíndenos la luz Aquí está muy escurro, encíndenos la luz Sereno, 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 sereno Por fin le nos ha dado, por fin le nos ha dado Luz un verde para entrar, les saludamos todos si hay chorras de gozar Les saludamos todos si hay chorras de gozar Sereno, 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 sereno Estos son sereno de la magia Estos son sereno de la magia Para la maraca, para la maraca y la guitarra Y reponemos todos que viva, que viva Y reponemos todos que viva, que viva Sereno, 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 sereno Estos son sereno de la magia Estos son sereno de la magia Sereno, 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 sereno Estos son sereno de la magia Estos son sereno de la magia